Hoy sin ti me he dado cuenta que es mejor Renunciar que vivir amarrada a tu amor Lo siento Esa era yo Así fueron mis comienzos en la música Con una agrupación llamada Porto Latino Agrupación en la que compartí con tres seres increíbles Eilín, Ademir y Amilcar Éramos unas niñas y para nosotros la experiencia yo creo que Además de que es un crecimiento como músicos También como personas ya que compartimos muchas cosas bonitas En Porto Latino pues la canción Divino Amor Nos dio a conocer en Puerto Rico Y recibimos muchísimo cariño de la gente No solamente aquí Pero recuerdo que en aquel tiempo Marc Antony escuchó la canción Y pues nos mandó a buscar a Nueva York Y para nosotras eso fue súper emocionante Muchas experiencias Además de como personas nos hicimos hermanitas Ya que todo ese tiempo pues Como quien dice dormíamos En el mismo cuarto, en la misma casa Y gracias a esa experiencia Soy quien soy hoy Porto Latino Siempre va a estar bien guardadito aquí en mí Y esas tres muchachas siempre van a ser mi hermanita Esos fueron mis comienzos en la música En el 2010 comienza mi carrera como solista Con el disco Quiero Recuperar Un disco que reúne como quien dice lo que soy yo Ahora, Huida López Es un disco que lo hicimos balada pop Estuvimos trabajando en él todo el año 2010 Y en septiembre, gracias a Dios Salió a la calle Súper emocionada por eso Se me dio muchísima participación Hicimos el tema Divino Amor nuevamente Teníamos que hacerlo Pues como ya les dije Ese tema me hizo a mí Vivir muchas experiencias bonitas Gracias a Dios Ha tenido una aceptación increíble Una vez No olvides No Te extrañaré Por siempre El primer tema que promocionamos fue Nunca lo fui Ese tema fue Un tema que hicimos en ritmo urbano Y lo hicimos en colaboración con Dylan y Lenny Nunca lo fui Oye, Huida un talento extraordinario Un talento Un talento Y yo sigo muy orgulloso De colaboración con ella en este tema Ese tema, gracias a Dios Aquí en Puerto Rico Fue lo que comenzó Me comenzó a dar a conocer Y en Latinoamérica Fue un éxito total Hola amigos Te salvo las puertas Para que me sigan En Instagram de Cultura Musical Sigan todos mis pasos Y un poquito más íntimos Como jamás de mí En la formación de mi producción musical Así que no se lo pierda Para ver todos los sacrificios Para ver todos los que tengo que ser Que sea La fotografía Canto La composición de los perros Así que no se lo pierda No quiero que malentiendas Es que no quiero fracasar Cuando me toque amarte A ti amor Sinceramente Tú no me entiendes Como yo Lo que a ti te vale A mí me cuesta Corazón Lo que a ti te sobra A mí me falta A mí me falta A mí me falta A mí me que Jesús Como yo